hola 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 chicos hola chicos hola chicos bienvenidos un día más a mi canal yo soy Sobuki y el día de hoy traigo un nuevo video de ASMR el día de hoy voy a hacer el video con una temática un poquito más diferente quería ver si hacía un ASMR con colores como saben y como están viendo en el video pues estoy de tu orqueza unos se preguntarán porque quería estar de tu orqueza y otros les dará igual pero si les da igual yo les voy a decir el porqué y es que se me ocurrió una idea de hacer un ASMR de colores y como a mi me gusta muchísimo el color turquesa entonces yo dije bueno tengo cosas de color turquesa la que tengo más cosas de ese color entonces decidí hacer un video de este color porque es lo que más tengo y es uno de mis colores fobitos así que sin más que decir empecemos el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 muchísimo el video el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video les avise ya y no se lo pierdan no se olviden de darle like suscribirse y compartir el video con tus amigos y espero que les haya relajado mucho el video y si tienen alguna idea interesante de ASMR y si tienen una idea sobre algún video de ASMR que también quieren hacer pueden dejármelo en la cajita de los comentarios y yo los voy a estar leyendo y voy a ver si hago lo posible para hacerlo ok así que bueno nos vemos en un siguiente video no se olviden seguirme en mi instagram arroba kenji domani chao